Pues yo ya terminé de cocinar, hoy les cambié el ángulo para que vean que ya tengo acá todo listo para prepararnos nuestra deliciosa torta y los tacos ahogados. Yo me acuerdo la primera vez que fui y pregunté a una persona de Guadalajara Oye, ¿tú cómo haces las tortas? Pásame la receta de la salsa y demás. Antes que nada, antes de decirme cómo la preparaba, me dijo El virote no se puede hacer en ningún otro lugar, así que no vas a poder tenerlas allá en Michoacán donde tú te las quieres llevar y estarlas preparando. Que no sé si es algo que les enseñan como desde la primaria o desde el kinder, no sé, luego luego te dicen pero es que el virote solamente se puede hacer en Guadalajara. Y como diría la tesorito, mis vidas adoradas, me encanta que arropen tanto el virote que se sientan tan orgullosos de ese platillo porque es como que su carta de presentación, yo creo. Por supuesto que es muy cierto, es muy cierto. Especialmente panadería, digo, en toda la cocina aplica, pero especialmente en panadería las alturas, la humedad del lugar, son distintos elementos que van a afectar cómo queda el producto. Claro, no son todos los elementos porque otro elemento muy importante es lo chingón del panadero, ¿no? Lo que ven allá es un bolillo que yo me compré, no es un virote. El virote es como que un hijito de un bolillo con una baguette reposada. O sea, siento que entre esos dos va el tipo de preparación. Siento que lleva un horno húmedo por la costra que forma, pero bueno, aquí no vamos a ver esa parte. Entonces no se estresen por el tipo de pan o si no, solamente hagan tacos. Cualquiera de las dos les va a quedar muy buena porque no es por nada. No es por nada, pero la salsa que yo les vengo preparando está. Un punto importante que hay que mencionar es que no hay una receta estándar. Y eso ustedes lo pueden comprobar cuando vayan a Guadalajara, que vayan y pidan las tortas del centro, de esas que te sirven en bolsita o en cualquier mercado, o vayas a cualquier torta que se te antoje a comprarla. Vas a notar cambios en el sabor, en las salsas, pero de manera general, estos elementos que yo ahorita les voy a enseñar, que ya tengo acá que me puse a preparar hace rato, son los básicos que tenemos que tener nosotros para poder decir, estos son tortas ahogadas o estos son tacos ahogados. Mis tacos dorados que yo tengo acá son de papa, solamente cocí papa, le puse pimienta, sal y gajo en polvo, y los dore así súper súper rellenos. Ahora sí, vamos a dar el tour por cada una de las partes que componen esta delicia gastronómica de Jalisco, y vamos a ver cómo se prepara cada una de ellas. Pues miren acá, el 1, 2, 3 de las tortas y los tacos ahogados. Todo esto es lo que se requiere para poderlos preparar y queden deliciosos. Limones. Tengo por acá unos frijoles, esto no requiere mayor explicación, son semirrefritos, medio machacados. Si a ustedes les gusta el amarillo del que les guste, adelante. Frijoles negros nunca he visto usar acá, ¿eh? Aquí tengo repollo o col, depende cómo le llamen ustedes. Por acá tenemos una salsa bien, bien picante. Vamos a ver cómo se prepara. Yo aquí tengo 10 gramos de chile puya y es lo que voy a usar solamente porque voy a ser muy poca. Esto lo tenemos que hervir con muy poca agua. Ya que hervió, lo llevamos a la licuadora, tal cual con su poca agua que pusimos ahí, ya que están bien suaves estos chiles. Agregamos un diente de ajo, sal al gusto y un chorro de vinagre blanco. Lo llevamos a la licuadora. Nos vamos acá. Unas cebollitas son básicas, vean lo suavecitas que están. Estas las hice hace como una hora o dos horas, no me acuerdo bien. Pero vamos a ver también cómo se prepara. Yo uso una cebolla grande. Le pongo una cucharadita de orégano. El jugo de tres o cuatro limones. Y ahora vamos con la estrella, con la protagonista, con la mamá de esta receta. Y esta es una salsa a base de jitomate. Esta salsa es, pues la llamamos salsa dulce, pero no es porque lleve azúcar ni nada de eso. Simplemente porque no lleva chile. Solamente lleva algunas especias. Y vamos a ver cómo la preparé. Para la famosa salsa vamos a necesitar estos ingredientes. Todos son al gusto, pero pues bueno, estos son los que yo uso. Y empezamos por siete jitomates, que fueron como 720 gramos. Dos dientes de ajo. Aquí tengo un clavito. Cuatro pimientas. Una cucharada de mejorana. Una pizca de cominos. Y esto es como para agregar un sabor extra. En mi caso agrego un sazonador a base de verduras. Pero pueden poner uno de pollo, incluso si están cocinando alguna carne, el caldo que les haya quedado. Y eso le va a dar un mejor sabor a su salsa. Estos jitomates los vamos a llevar a hervir. Y una vez que hirvieron y suavizaron, los vamos a licuar con estos ingredientes y sal al gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!